Ganadores de los diferentes premios de la mega promoción Taima Telemicro Ahora sí, voy a llamar a este chico que me está acompañando en el día de hoy En la conducción de esta feliz opción de las 12 Rafael, ¿cómo te has sentido? Cuéntame Excelente, excelente, estoy contentísimo De verdad que sí, por la invitación Y disfrutando de este maravilloso programa Que es la mejor opción a esta hora La alegría, el humor, la diversión Solamente aquí en la opción de las 12 ¿Y qué te parece si seguimos con mucho más diversión? Pues claro que sí, vamos a disfrutar Continuamos con más humor y libertad